Y es el momento en el que se considera que puede ser posible la donación del resto de sus órganos. Hay que mantener todos los demás órganos funcionando en forma adecuada. Y las lesiones propias de estos casos, que suelen ser accidentes graves con lesiones múltiples, hacen en ocasiones difícil mantener la funcionalidad completa y total de todos los órganos. Por eso la persona se traslada a una unidad de cuidados intensivos, en donde hay una serie de especialistas como cardiólogos, neumólogos, intensivistas, internistas, que tratan de mantener todos los órganos funcionando. En este caso, las lesiones que tenía por el accidente no permitían una estabilización en forma inmediata. Su presión bajaba constantemente, la temperatura no se mantenía, la oxigenación variaba, y nos daba muchas esperanzas saber que podíamos mantenerla una hora, dos horas, bastante estable, pero luego tenía variaciones. A eso se debió el retardo en las decisiones. Para RSG Informo, Carlos Hinojosa.